Buenos días, yo soy Yolanda Jaguandoy Solarte, directiva de la Unión Sindical en Cali-UCE, elegida democráticamente por los afiliados. Hoy quiero manifestarles a ustedes que las palabras que vilmente está diciendo el señor Harold Biafara González no son ciertas, pues quién más que nosotros los trabajadores de en Cali que hemos sentido toda la represión durante muchísimos, muchísimos años del gobierno. Así que, señor González, señor Biafara González, lo invito a que se dé cuenta qué es lo que hacemos y cómo trabajamos nosotros los trabajadores de en Cali, con la mejor calidad y con los mejores servicios. Usted no me representa, señor Biafara González, nunca lo ha hecho ni será el líder de ninguno de los trabajadores, porque nosotros los trabajadores somos ejemplo para seguir.